Más de un año tuvo que pasar para que se diera inicio al juicio oral en contra de Jason Otero Quintero, alias Patacón, sindicado de la muerte de la periodista Nimia Peña Pedroso, ocurrido en septiembre de 2015 cerca de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Simón Bolívar de Valladupar. Y es que este lunes Otero Quintero fue presentado ante el juez cuarto penal del circuito Confusiones de Conocimiento para que respondiera por los delitos de homicidio agravado, tráfico y porte de arma de fuego y hurto calificado, los cuales habían sido imputados luego de que la Fiscalía 16 seccional evidenciara algunas pruebas que incriminaban a alias Patacón. La vista pública de juicio oral comenzó con la intervención de uno de los testigos de la defensa, quien relató detalladamente lo que ocurrió aquel día en que fue asesinada con arma de fuego la comunicadora social, además de señalarlo como el responsable del crimen. Ahora la diligencia judicial continuará el próximo 4 de abril en horas de la tarde, en la que se seguirán evidenciando elementos materiales probatorios por parte del abogado defensor.